Alegando falta de información en la reciente sesión de la legislatura, el bucismo rechazó la aprobación de un crédito de 3.000 millones para el pago de la denominada cláusula gatillo. Para dar una utilización del deudamiento, tienen que presentar las condiciones, y no es imposible analizar nada. Bueno, cerremos los recintos, los cuerpos del activo, no vemos que no haya más control y que dependen de qué ahorror hagan lo que es plana. Ahora, ni aquí, ni allá, ni en ningún lado, señor Presidente, por ende, con la postura que hemos tenido hace mucho tiempo de Forza Tribunitana, no vamos a poner manos en la rueda bajo ningún aspecto, cuando requiere el Poder Provincial un crédito que lo presente, que está en el Poder Provincial, con las condiciones, con los plazos, con los destinos, porque estamos comprometidos en el área del público. Los chiquis en blanco, ni a Germán el cuadro, ni a Juan Anzú.